... ...del Gran Perdón, Virgen del Gran Perdón... ...que es obra del malagueño Andrés Cabello Requena... ...de allá de 1957... ...paso, como nos tienen acostumbrados los tronos en Málaga... ...paso cadencioso, paso tranquilo, paso corto, mecida larga... ...recreando el entorno y adornando lo que puede ser un marco ideal... ...y lo que es un marco ideal, la calle Lario... ...pero también marco ideal Tejoñi Rodríguez... ...también calle Granada, la tribuna de los pobres, Alameda... ...marcos ideales tenemos, porque aquí hay para todo... ...para regalar, para dar. Yo creo que marco ideal es todo aquel sitio... ...por donde pasa un trono en Málaga... ...en ese momento es marco ideal... ...y bueno, pues ahí tenemos el frente del trono... ...que bueno, que es una maravilla... ...la señora entra al son de la malagueña Virgen de la Paloma... ...insiste... ...con la banda de música del Rincón de la Victoria... ...todas las bandas de la provincia de Málaga... ...la vamos a guardar un poquito porque... ...porque la verdad, todos tenemos provincia... ...tenemos, además, esto es una banda joven... ...una banda que... ...que no sólo en el aspecto procesional... ...sino después en el aspecto puramente musical... ...es una banda completísima... ...he escuchado conciertos de esta banda allí... ...en el Rincón de la Victoria... ...en la misma plaza y de verdad que hay que... ...pero estamos en Semana Santa... ...estamos en Domingo de Ramos... ...y María Santísima del Gran Perdón... ...hace su entrada triunfal... ...en la Plaza de la Constitución... ...felicidades... ...felicidades... ...Virgen del Gran Perdón... ...y ahí tenemos ese frontal del trono... ...donde va alojada... ...una capilla... ...con la imagen de la Divina Pastora... ...la parte derecha del trono tiene... ...a San Mateo y a San Lucas... ...en la izquierda a San Marco y San Juan... ...y esos ángulos que rematan con una especie de... ...como una especie de águilas... ...que enmarcan lo que es el trono profesional... ...que llevan 240 hombres de trono... ...con la palabra en esa campana... ...creo, el credo... ...y además que está ahí... ...achatada por los martillos... ...del mayordomo de trono... ...pero venga, arriba música... ...y vamos a escuchar... ...y ver pasar... ...a María Santísima del Gran Perdón... ¡Aplausos! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! ...entrando en Calle Darios, ahora mismo deteniéndose en el suelo...